¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! Oh my god, ok. Empezamos su besito. ¡Hello my friends! ¡Sé a todos bienvenidos al episodio número 1 de Luigi's Mansion 3! ¡Oh Dios mío! Sí chicos, estamos viendo este juego en el mero día de estreno, aunque hay muchas, muchas lindas personitas que lo han querido traer desde antes y es como de que hay muchas pinches gracias por el spoiler. No me he spoileado muchas cosas, pero igual, gracias. Pero bueno, el día de hoy, como pues ahora sí es estreno y aparte es Halloween señores, exactamente tenemos este hermoso juego, así que parqué con emociones. Yo creo que lo demás lo vamos a dejar para después, así que vamos a lo que nos importa chicos, o sea, el modo historia. ¡No sé! ¡No sé qué trata el juego! La verdad es que he visto los trailers, pero no les he puesto atención, simplemente he visto imágenes. Entonces, no sé de qué va esto, así que, ¿quieres crear una nueva partida? Pues claro que sí, vamos a crear una nueva. Los datos del juego se guardarán de forma automática, no apagues la consola mientras el mensaje guardando está en la pantalla. Ok. Pues ahí está. Ok, de momento no, al intro del juego, o sea, al mero inicio no pasó nada, solo mostraron el título, pero ok. Una tarde cualquiera. En una pradera muy bonita va un camión. ¿Y quién va en ese camión? Imagino que Luigi, por supuesto, nuestro buen amigo Luigi. Oh, es un... Ok, va la princesa, porque vi... Creo que haber visto un logo de la princesa ahí. ¡Oh, maneja! ¿Cómo alcanzas los pedales ahí? ¿Cómo... ¿Cómo funciona eso? Oye, maneja de la chingada, ¿eh? Definida. Maneja de la chingada, ¿eh? Ok. ¿Quién se pone a leer cuando va de viaje? Yo no puedo. ¡Wow, wow, wow! Pobre Luigi. O sea, Mario va acompañado de Peach y Luigi no le tuvieron ni la moneda a poner a ver. ¿Y si? Ay, el perrito que... El perrito que... Si ustedes juegan Luigi's Mansion 2, conocen a este perrito. Y si no, pues, salen Luigi's Mansion 2. Perdón por el spoiler. Ok, una carta que... ¡No entiendo ese idioma! Ok. ¿Qué dice la carta? No entiendo ese idioma. Están pasando muchas cosas en un solo momento. Oh. ¿Qué pasó? Oh. Oye, el detalle del traje está bueno, ¿eh? El detalle del traje está bueno. Ok. Man, insisto. Insisto. Ese cabrón no está para manejar. Ok. ¿Por qué? Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ibas a decir algo que para mí es caballerosidad, pero quién sabe, para Japón, no sé. ¡Para eso sirven los toes! ¡Para eso sirven nomás! Porque para manejar ni eso. Ok, los pedales están más grandes. En serio, pobre Luigi. En serio. ¡Le están haciendo bullying, carajo! Luigi tiene que bajarse el solito, cargar su equipaje. ¿En serio? Esto es triste. Pobre Luigi. ¡Ven a ver! Ok. Llegamos a una tremenda mansión. ¡Wow! Me encanta Luigi. ¡Wow! Ok, ya todos sabemos que esto se basa, esto no es una mansión, es un hotel. Así que, madre santa, el hotel de oro está hecho de oro. Por lo menos se ve que está de oro, pero no sé. ¡Hola! 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 La voz de Luigi, no puede ser. Se parece mucho a la que usaron, o sea, el tono de voz, el que usaron en Luigi's Mansion 1. ¡Ah! Ya nos estaban esperando. Ok. Ok. ¡Oh! Ya puedo controlar a Luigi. ¿Qué? La X, ¿qué onda? ¡Luigi! ¿A dónde vas? Ah, speech, perdón. ¡Luigi! ¿A dónde vas? Te voy a registrar, no es en la recepción. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Estás, estás tú en la recepción. Estás de enfrente, carajo. Agárrate el equipaje y vámonos. Vámonos, Luigi. Vámonos a otro hotel. Hay miles de hoteles en el mundo. ¿Con cuál corro? No, no puedo correr. Ok. Por el momento no puedo... Vaya, papacito. Papacito, otra vez, por favor. Miren eso. Miren eso, por favor. ¿Qué pido con el recepcionista ahí? Señor recepcionista, ¿está bien? Creo que ya no debería tomar tanto Monster, ¿eh? Hola, madre. ¡Bienvenidos! ¡El gran descanso real! ¿Están listos para registrarse? Pues supongo. ¡Hola, enfermera! Queridos huéspedes, reciban la más cálida bienvenida a el gran descanso real. Mi nombre es Ceres... Ok. Ceres Panteau? Ceres Pantiu? Es francés. Chiris Pantiu, pesto de cuesto. No sé, no sé, la verdad. Y soy la dueña de este hotel. Ok. Estoy absolutamente encantada de que aceptaran mi invitación. ¡Ah, ok, 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 ok! Debes estar exhaust... Deben estar exhaustos. Permítanme mostrarles sus habitaciones. No se preocupen por el equipaje. Nuestro personal se encargará de llevarlo por ustedes. ¡Qué pinche miedo! ¡Man, eso sí da miedo, eh! Además, son nuestros huéspedes... Son nuestros huéspedes de honor. Por eso les hemos preparado una experiencia de primera. ¿Puedes ponerte talco en otro lado? Si son tan amables de seguirme. Ya sé que se está poniendo maquillaje, pero yo dije tal... Mira, pobre Luillo, oye, pobre Luillo, está igual. Ok. El perrito, Dios. Ok. Pues por el momento ya vimos una cosa creepy. Y es el recepcionista. Esa cara de... Hola. Hola. Van a registrarse. Dios mío, eso ha sido la miedo, eh. Las habitaciones de Mario, Luigi y Peach están por aquel lado. Y las habitaciones de los inútiles están del lado de aquella dirección. Disfruten de su estancia. Será una experiencia inolvidable. Se los puedo asegurar. Ok. El marido... Eh, ok. Adiós, princesa. Adiós. Ah, qué curioso. Están en las habitaciones pegadas. No me sorprendería que entre esas dos habitaciones hubiera una puerta. Que de ahí, conexión. Ya saben. Ya saben. Bravo. Bravo, si saben. Bravo. Ok. Ya estamos en nuestra habitación. Oye, está hermosa. Si es de oro, eh. Loco, si es de oro. A ver, vamos a servirnos un té. No puedo servirme un té. Ok. Las flores. Ok. La cara de Luillo, qué pedo. Ok. Pensé que había puesto una cara de... Ok, vamos a desempacar, me imagino. ¡Uf! ¿Quieres descansar? ¡Le entiendes al perro! ¡Le entiendes al perro! ¿Cómo? No, a ver, todavía no quiero descansar. Quiero ver... Quiero ver la habitación. Quiero ver la habitación. A ver, ¿qué hay en mi... En mi ropero? Bueno, eso asustó a Luigi. A mí no, pero... Voy a hablar de la recepción. Señorita, usted me dijo que iba a haber un buen trato. Y esto es un malísimo trato. ¡Ve, pobre Luigi! ¿Por qué le hacen eso? ¿Con cuál corro? No puedo correr. A ver. Bueno, aquí ya no hay sorpresas. ¿Y aquí? No, Luigi, no quiero... Ya viste el cajón, Luigi. Ok. ¿Qué más se... What the fuck? ¡What the fuck! Ok, eso sí da miedo. ¡Oh, la madre! Ok, ahora sí me asusté. Puta madre. Ok, bueno, sí. Así como estoy diciendo la manita, chicos. Por ser el primer episodio, dejen un likecito, por favor. Y también si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Ok, pues vamos a descansar, me imagino. ¿Quieres descansar? Pues sí, vamos a descansar. A ver, ¿qué va a sacar Luigi de su maletín? Ahí se puede ver el cambio de ropa, por Dios. En serio, te quedaste con la linterna. El cambio de ropa. O sea, tiene el traje y la playera puesta ya al instante. Va todo pegado. Ok, la lámpara, por si nos da miedo. Por si nos... Es que es curioso. O sea, Luigi siempre carga su lámpara. Bueno, su linterna, como le quieran decir. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ok, pues para relajarnos, vamos a leer un poco. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Nomás veo una frase y ya me adorme. Bueno, pues, que Luigi descanse. Así que chicos, sí, esto fue todo el juego. Espero que les haya gustado. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me sorprende esto? ¿Qué pasó? ¡Wow! Hay demasiada... ¡Qué pésima! ¡Qué pésima! ¡Atención! ¿Por qué hay neblina en mi habitación? ¿Veis? Las flores están hechas a perder. Se cae el... ¿O qué? Así que... ¡Oh! ¡Ya no es un like! ¡What the fuck! Ya no es un... La cara... El Luigi como... ¡Nope! ¿Sí se vio? Ya no se puede ver. Ah, fuck. Me desconecto los audífonos, perdón. No sé si... Espero que eso no haya afectado la grabación. A ver, acá. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pobre Luigi! A ver, vamos a salir de aquí. ¡Oh! Esto es el baño. ¡Ok! ¡Oh! Esto lo hubiera investigado cuando era de día. ¡Oh! ¡Ok! ¡Luigi! ¡Pobrecito! A ver. ¿En serio? El Luigi está tan chaparro como para tener que hacer eso. Imagínate cuando se tiene que lavar las manos. ¡Wow! ¡Ok! No voy a hacer nada aquí por el momento. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? ¡12 minutos! Así que... Vamos a grabar un ratito más. A ver. Aquí ya podemos salir. ¡Aló! ¿Por qué no hay teléfono en mi habitación? ¿Cómo para llamar a la recepción? Ok. ¿Qué pedo? ¿Qué era lo que veo acá? ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡La gorra! ¡Pur poco y la cago! Ok. Mira, el equipaje de Peach me vale una callampa. ¡Me vale una callampa! Vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo. De hecho, ahí tiene dibujado unas callampas. A ver. Vamos a tirar el maletín de Peach. Vamos a tirarlo. No se puede. Ok. A ver. Imagino que tengo que ver. ¿Qué le pasó a mi hermano? Y a la princesa. Aunque. Pues es muy obvio, ¿no? Pues sí. Había conexión. ¡Wow! ¡Qué buen araño, eh! ¡Qué buen araño! Mario. En serio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué hubo! ¡Sí! ¡Qué hubo! ¡Acciones! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡Qué hubo! ¡Acción! ¡No puede ser! ¡Mario! ¡Por el amor de Dios! ¿Y esto es un juego para niños? ¡Wow! ¡Pobrecito! A ver. ¿Y qué aquí? Ok. A Mario no le pusieron sorpresa. Es que son hijos de puta los de aquí. Son hijos de puta. A ver. Vamos a salir. No puedo salir. Ok. No vamos a salir entonces. Ay. No. En serio. Me, me, me. Ni siquiera lo disimularon. No lo disimularon. Vino más. Vino más. La acción que hubo aquí. Dios mío. No puede ser. No lo disimularon para nada. Ay. No puede ser. No puede ser. Ok. Yo no tomé nada. A ver aquí. Se supone que este es el cuarto de Peach, ¿no? Mira. ¡Sí! ¡Es que sí! ¡Huevo! ¡Mano! Mira. Aquí se estaba arreglando Peach. Sacó la maleta. Sacó unos cuantos trajes que ella tenía. O sea. ¡La cama está intacta, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Una disimulada! Bueno, a Peach sí le pusieron. A la bestia. Ok. A Peach le pusieron peor que a Luis. A Peach le pusieron peor que a Luis. Pero se nota que ni lo revisó. La cama está intacta. Incluso el regalo está intacto. Lo único que sí es que Peach se arregló. Se salió del cuarto. ¡No! ¡Aquí está la puerta! Aquí está la puerta. No puedo entrar. Loco, loco, loco. Es que ni lo disimularon. ¡No lo disimularon! Ok. Alguien está bajando. Y llegó al piso 5. Ok. ¡Qué buena iluminación! ¿No puedo correr? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No me hubiera imaginado que fuera un fantasma. ¿Pero qué tenemos aquí? Mi huésped más distinguido. Justamente iba a buscarte. ¿Qué te parece la habitación? Tiene un diseño... ¡Ay, perdón! Un diseño que te deja sin aliento, ¿no crees? ¡Pobre Luis! ¡Qué fortuna la mía! Tienes tantas ganas de que... Tenía tantas ganas de que aceptaras mi invitación. ¿Quieres... ¿Quieres saber por qué? Verás. Hay alguien aquí. Hay alguien a quien admiro inmensamente. Eso es todo un ejemplo a seguir. Es todo un ejemplo, perdón, a seguir. Es un verdadero genio. Por eso esta razón es un gran placer para mí. Por esta razón es un gran placer para mí, perdón. ¡El rey Boo! Presen... Presentártelo. Así es, Luigi. ¡Ajá! Espero que estés preparado. ¡Ajá! ¡Wow! ¡El rey Boo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sorpresa, Luigi! ¿Te acuerdas de mí? Soy yo, el rey Boo. ¡El majestorio ese me tenía encerrado en su laboratorio! ¡Pero adivina qué! ¡Logré huir! La due... La dueña del hotel moría por conocerme. Y me ayudó a escapar. ¡Qué buena suerte tuve, ¿verdad? Jamás me imaginé que vendrías. Pero de cualquier manera decidí... Eh... Prepararme. Y ahora nadie escapará de mi venganza. Te estarás preguntando... ¿A qué me refiero? Bueno, deja de... Te cuento con detalles. Nomás eso falta. Con ver... Con venganza. Vergüenza, pensé que sí. Con venganza. Muy buena pregunta. Me refiero a atraparte a ti y a todos tus amiguitos. En cuadros. No pongas esa cara, Luigi. Mejor alégrate. Por la reunión que he preparado para ti. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué te parece? Son verdaderas obras de arte, ¿no crees? ¡No te preocupes! Tengo un cuadro preparado especial para ti. Necesito que me des un... Que me des tu mejor pose de susto. Y que te quedes muy quietecito para enmarcarte bien, Luigi. ¡Ahora sí! ¡Llegó tu hora! ¡No! ¡No! ¡Corre, Luigi! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Wow, wow, wow! ¿Y a dónde tengo que ir? ¡Ah, ya! Creo que tengo que ir al... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Al bote de basura o algo... Creo que era algo así. ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! ¡El boss final desde el principio! ¡Esto no es justo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápido! ¡Abre! ¡Gan! ¡Rápido! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Nos vamos a matar! ¡Ah! ¡La costanera! ¡La costanera! ¡Oh, por Dios! ¡Qué machín empezó! ¡Empezó muy bien! ¡Luige's Mansion 3! ¡Oh, yeah! ¡Qué buena, man! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ok! ¿Otra vez el título? Bueno, Luigi's Mansion 3, pero en otro color. Eh, ok. Chicos, llevamos ahorita mismo 20 minutos, así que hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, se hagan entretenido. Si fue así, por favor, irme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hicieron en el canal, por favor, suscríbanse. Suscríbanse, chicos, si quieren ver la segunda parte. ¡Uh! A ver, vamos a ver esta pequeña escena. Este perrito va a ser la salvación, ¿verdad? Tengo el presentimiento que va a ser una de las salvaciones. ¡Wow! ¿Y la linterna? Luigi, ¿dónde dejaste la linterna? ¡Wow! Estamos en la lavandería. Ok, no era el basurero, era la lavandería. ¡Perfecto! Ok, chicos, si quieren ver pronto. El episodio número 2, pues, no sé si vieron los avisos en mis redes sociales. Si quieren ver rápido, pues, el episodio número 2 o el episodio que sigan viendo, no sé, la verdad. Si quieren seguir viendo esta serie un poquito más frecuente, lo único que tienen que hacer es compartir este video o cualquiera de los videos que estén viendo. Tomarle una captura y publicarlo en un post que voy a hacer en Facebook. Así que, pues, si quieren que se publique rápido ese siguiente episodio, en este caso el episodio número 2, pues, ya saben. Si llegamos a las 10 capturas para... o sea, si llegamos a que 10 personas compartieron el video y, pues, están demostrándolo ahí con las capturas, pues, entonces se desbloquea la parte número 2. De lo contrario, nos tendríamos que esperar al día siguiente. Así que, chicos, nuevamente les digo muchas gracias por ver. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de tweets y, obviamente, un video misterioso. ¡Más misterioso que buh! Espero que les haya gustado este estreno de serie y nos vemos para el episodio número 2. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias!